Panasonic está trabajando en el futuro, con una visión que incluye más productos que ahorran energía, paneles solares y pilas para crear energía más limpia, y baterías para almacenarla eficientemente. Ligando estos productos, haremos la vida más confortable y aún más eco, para crear una nueva relación entre los humanos y el medio ambiente. Panasonic, Ideas for Life. Panasonic está trabajando en el futuro, con una visión que incluye más productos que ahorran energía. Tenemos la tecnología de paneles solares, de pilas para crear energía más limpia, y baterías de gran tecnología que almacenan la energía eficientemente. Para aligar estos productos, estamos trabajando para hacer la vida más confortable y aún más eco. Comienza en el hogar y se expande a las ciudades y alrededor del mundo. Una nueva relación entre los humanos y el medio ambiente.